Y la última película de esta semana es Hasta el Último Hombre, la que supone ser la vuelta de Mel Gibson después de haber estado medio descastado, para los que no saben tuvo muchos problemas, yo tengo como 10 años ya el día de hoy. Sí, muchísimo, enseguidita de La Pasión de Cristo, fue al tiempo, a los pocos años de eso. Después Apocalipto fue en el 2006. Claro, no fue en Apocalipto, o sea, los problemas fueron cuando estaba por estrenar esa película, que realmente es algo que si hubiera merecido muchísimo más éxito, esa película me encantó. Es una de las películas favoritas de mi padre, hasta hoy la recuerda de memoria, y yo hay cosas que, bueno, no las tengo como muy presentes, pero marcó, marcó a mucha gente, sinceramente, y no le fue tan bien como todo el mundo esperaba. Es algo que yo creo que hubiera estado en carrera para los Oscars, si no fuera que la gente que vota en los Oscars tiene tanta descendencia judía, y él se tiró, sobre todo, o sea, no era a primera instancia contra los judíos, y después contra las mujeres fue, creo que en todo momento, porque primero fue contra la policía, y después sobre todo fue contra la ex esposa. Claro, pero fue un divorcio demasiado caro, yo creo que iba a ser el más caro de la historia hasta ese momento, y después se divorció Paul McCartney, pero si no era el de él. Claro, pero lo que llamaba la atención eran las llamadas que le hacía la tipa, que, uuuh, o sea, uno escucha a él, es más. Bueno, él no estaba consciente todas las veces que habló, él estaba bajo la influencia del alcohol o de drogas, él jamás habló consciente, entonces digo, yo creo que, bueno, se llama, si hubiese cometido un crimen, crimen pasional, ¿no? O sea, es un atinuante. Pero, yo creo que crimen pasional es una vez, crimen pasional es dos veces, pero toda esta colección de llamadas es la costumbre de él. Hay gente que no sabe manejar las cosas. Es más, yo me acuerdo que en ese momento me encantaba escuchar las llamadas, pero escucharlo desde dos puntos de vista. Pues yo lo escuchaba con el análisis de Howard Stern, que Howard Stern le tiraba mucho a la mujer, al punto de que después ella terminó sacando un disco como los cinco o seis años. No sé, una media rusa que había sido exesposa también de uno que hizo de James Bond. Pero él le tiraba mucho para su lado. Y después escuchaba otro programa de radio, se llama Opian Anthony, que ahora ya no es más Opian Anthony, pero ahí justificaban a Mel Gibson. Como que la tipa, digo, obviamente ella sabía que estaba grabando, entonces como que le daba cuerda para que el tipo cada vez fuera peor y peor y peor y como que decía que la tipa lo estaba usando. Obviamente lo que quería tener era una tajada más grande a la hora del divorcio. Pero es muy interesante si alguna vez, digo, para lo que se va en inglés, que escuchen la misma llamada desde el punto de vista de uno y desde el punto de vista del otro y van a ver que les cambia el panorama. No, yo creo que con ellos me terminé enganchando gracias a su llamada. Bueno. Contanos a eso, por favor. Se trata de el que tiene una medalla del honor llamado Desmond II, me costaba mucho el nombre, Desmond II, medalla del honor en batalla para una persona que jamás tocó un arma, lo único que hizo fue salvar vidas. Creo que hasta la fecha hay solo tres personas que tienen este tipo de medalla porque siempre son combatientes. Entonces, él es como el que estábamos hablando, algo de conciencia, no objeto. Objetor de conciencia. Objetor de conciencia. Él quiso ir a la guerra con el objetivo de salvar vidas. Estamos hablando de la Segunda Guerra Mundial. Y lo que te muestra en esta película es el proceso que él tuvo para poder ser aceptado y enviado a Okinawa, que hay cada vez que yo digo. Yo digo oki doki, él dice Okinawa. Me acordé de vos toda la película. Porque en el autocorrector del teléfono, yo pongo, en vez de decir okis, terminé dando cuenta que yo no ponía okis y con okis se salió Okinawa. Entonces pongo oki y okinawa. Okinawa. Aprieta el automático. Y ahí la película me llevó al. ¿Sabés por qué hago eso? Porque otra cosa que quiero empezar a usar. Tenía un amigo que decía, en vez de estar copado, está Copenhague. Esto de Copenhague. Entonces me quedó como eso y cuando vi Okinawa dije, bueno, esta es la mía. Yo digo oki doki porque oki doki lo decía Anthony. Hannibal Lecter. En Hannibal, en la 2, decía oki doki. Y me quedó grabado como súper creepy. Bueno, la historia es bastante larga el metraje. Yo creo que es la primera mitad presentándonos al personaje. Interpretado muy bien por Andrew Garfield. Que por suerte pudo salir de todos esos Spider-Man y esos papeles medio chicos que tenía. Me encantó verlo en este género. Me pareció súper raro porque era como una jirafa. Lo vi como muy largo de cuello, pero no. Estaba muy bien representado. También tenemos un buen papel de Bains Bond. Al que nunca esperé ver en este tipo de películas. Porque ya estaba como acostumbrada a las comedias. O comedias dramáticas, pero nunca en una película de este calibre. También tenemos un papel corto, pero bastante efectivo Hugo Weaving. Es muy buen actor. Sí, pero parece que hubieran sacado como el rolo de cualquier actor medio conocido que era de Australia. Le dijeron que sí. Porque, muy bien, por más que nació en Nigeria, a través de The Maid lo terminamos conociendo como un actor australiano. Y hay como de los 10 papeles principales, por lo menos 7 son de allá. Porque yo creo que el tipo Mel Gibson habrá tenido problemas en todos lados. Pero por haber sido también un actor australiano que se va a conocer por allá, debe ser como un héroe nacional todavía. Entonces, yo estoy seguro que sabía que al ver a los australianos no le iban a decir que no. Entonces, digamos, vamos a la segura, vamos a poner todos los actores que pudamos. Actores australianos y locaciones australianas. Porque para hacer lo que fue el Huxo Ridge, lo tuvieron que ambientar en Sydney. Fue una filmación muy corta, un presupuesto bastante bajo para lo que es una película bélica. Sí, no, son 59 días. Y una película, o sea, la escena de la batalla realmente me parece excepcional. Eso es lo único que tiene que tener un drama bélico. Buenas escenas de guerra. Por eso no me gustó Fury. Sí, pero a mí, una escena de guerra así, yo creo que supuestamente 59 días llevo todo el rodaje. Pero prácticamente solamente las escenas de batalla tendrían que haber llevado los 59 días. Porque mirá que... Creo que por eso está muy bien la nominación de Mel Gibson a los Globos de Oro, mejor director. Porque creo que hay que ingeniárselas de alguna manera. Solo porque sean escenas de guerra, no tienen por qué estar un mes, dos meses enteros grabando lo que pasó en 20 minutos de película. Me parece que el ser práctico como lo fue él y tener la visión, o sea, ya tener claro qué es lo que uno quiere, es lo que le da el reconocimiento a Mel Gibson. Aunque por más que se hayan mandado tantas macanas, me parece que él es muy visionario a la hora de hacer estas películas. Digo, son difíciles las películas que ha hecho. La Pasión de Cristo, por favor, la veo y sufro. Me ha parecido muy difícil de hacer, aunque se le extendió demasiado y yo sufrí. Apocalipto fue excepcional las cosas que hicieron. O sea, no sé bien cómo lo hizo, porque jamás se me dio por investigar, fue hace 10 años y ahora con un drama bélico, la verdad que tiene una de cada pelo, como quien dice. Y supuestamente después de Apocalipto, una que quería hacer, que yo la verdad que me quedé con las ganas de mirar, era de vikingos con Leonardo DiCaprio como principal. Qué pena. Cogerá que algún, no sé si él, pero en algún momento se termina haciendo. Pero realmente está interesante. Me gusta Mel Gibson como director. Quizás antes jamás lo había considerado, porque tan pocas películas que ha hecho y tantas macanas que se han mandado, como que uno lo va borrando. De a poquito uno lo va entrando en la lista negra, pero... ¿Me querés decir que para vos no fue memorable Machete 2? Machete en todo. ¿Cuántas van? ¿Dos nomás? No, sí, no creo que haya más tampoco. No, espantosa. Es que películas horribles. Supuestamente la próxima es Machete en el espacio. No, no, no. Películas horribles y las habrá. Tampoco lo consideraría un ícono. Esta película me gustó como está contada, me gustan los testimonios del final. O sea, lo tengo que decir, es lo que más te llega en un tipo de drama bélico, es el testimonio del final, como pasó en aquella de Angelina Jolie en Broken. Estaba, estaba buenas. Son de esas películas que te llegan, la verdad que vos decís, qué lindo ver estas historias de patriotismo, de la gente que da todo por el otro, por más de que uno ponga en riesgo su vida. No importa la bandera. Sí, yo creo que de todas formas, esto no sé qué tan inspirado en estos reales esté, porque yo estoy seguro que una persona en ese momento histórico que haga este tipo de cosas tendrá que haber sido mucho más combatida por los otros soldados que lo rodeaban. Yo creo que acá la presión que le quieren hacer o el bullying y todo eso se limita a una golpiza, pero fuera de eso no muestra más cuándo. Yo creo que la vida real tendría que haber sido constante, tendría que haber sido muchísimo más jodido de lo que se muestra acá, que realmente... Fue bastante complejo, o sea, las escenas de la prisión, de amenazarlo con el juicio, de constantemente hacerlo retirar, hacerlo pasar vergüenza entre los compañeros, los insultos constantes, las tomadas de pelo, por más que haya mostrado una sola golpiza. Claro, pero para mí eso no es suficiente. No, no, no es suficiente, pero nos van a mostrar una golpiza constante. Yo creo que con una, marcar una, ya se sabe cómo fue todo el entrenamiento. No, pero yo por lo menos, capaz que no lo muestro cada vez que le pegan, pero sí le muestro más marca. Digo, para mí no quisieron hablar tan mal del ejército, digo, porque capaz que mucha gente todavía tiene un abuelo, un bisabuelo que estuvo peleando ahí. Entonces yo creo que lo trataron mucho mejor. Y lo otro que me sorprendió es que esto supuestamente era una película cristiana, o la estaban vendiendo así en la previa. Y si bien las justificaciones para hacer lo que hace o para no ser lo que no hace, terminan estando basadas en el cristianismo, acá la verdad que... Los discursos me parecieron espectaculares. Cada discurso, y uno de los que más me llamó la atención fue el de Hugo Weaving. La verdad, me encantó, me encantó. O sea, más allá de que se hablara de uniforme, creo que los discursos estaban bien hechos, no sé quién hizo el guión, no sé si se basaban en memorias, o eran justo los discursos de que uno se acuerda, porque uno pasa tan mal en la guerra que hay cosas que se te graban a fuego. Y lo veíamos, cosas que pasaron en la película, que era el testimonio final de... Bueno, casi no se lo entendía. Sí, el del ciego. Sí, no veía, o sea, ese me encantó. Así que este, creo que es una película que vale la pena ver, más si te gustan los drama bélicos, creo que este no es uno más del montón, y creo que lo recomendaría y lo volvería a ver. ¿Juntaje? Le voy a dar un 8. Me gusta este género, o sea, soy débil ante este género, y más si se hace bien, no como Fury, repito. Creo que es de la película que se me grabó, porque nunca había visto un drama bélico tan malo y con tantos buenos actores. Todo Brad Pitt, por Dios, horrible. Y me alegro mucho por Andrew Garfield, de que me gusta verlo en papeles donde lo puedan reconocer, porque siempre me pareció un buen actor. Y la primera vez que lo vi fue en The Social Network. ¿Ya sabes dónde fue la primera vez que lo vi, que parece un papel chiquitito? Un documental que habían hecho de Van Gogh en Canal 5. ¿No? Que está Andy Serkis haciendo de Van Gogh. Gollum. Él creo que hace la versión joven de Van Gogh, o un amigo, una cosa así. Digo, pero es algo muy, pero muy chiquitito. Es más... ¿No era joven, en serio? No era joven. Porque él siempre tenía cara de veterano. Bueno, este... Cuando yo lo vi, pasó tan rápido en ese momento, que lo reconocí. Rigo, pa, no estoy seguro. Y fui a Andy B, a ver los créditos, y sí, definitivamente era él. Así que ese fue mi primer encuentro con él. El futuro hombre araña. El pasado, hombre. Ay, va, sí. El futuro hombre. Ya marchó. Yo le voy a dar un 7, pero este 7 es un promedio. Para mí la película está dividida en dos. La primera mitad tiene más que ver con el antes de llegar a la guerra. Y a partir de más o menos la mitad, es la parte de la batalla que me parece excepcional. Específicamente la batalla, le doy un 10, porque es tan buena o mejor, que se lo van a un soldado Ryan en ese principio, que es otra película también. Está dividida en dos. Pero la primera mitad yo creo que le doy tipo un 5, es aceptable. La segunda mitad un 9, sobre todo por esa escena de batalla que, como digo, es un 10. Y en promedio es un 7. Por ser una película tan desigual, yo no sé si la pondría tan arriba a la hora de las consideraciones. Creo que acá entra también el hecho de la sorpresa y de la vuelta de este actor-director que creo que tienen ganas de perdonarlo. No, yo creo que el hecho de hacer una película tan patriota son de esas cosas que llaman la atención y te llenan. Siempre hay una película de este estilo en las nominaciones. Creo que fue bastante inteligente Mel Gibson en hacerla para que lo perdonaran de alguna manera. Pero esta película gustan. Y hace dos años, hace un poco más de dos años, que ya tenía los derechos de la película, Andrew Garfield en el casting. Yo creo que fue un proceso de maduración bastante lento para la ejecución que fue bastante rápida. Ya como sea, para terminar siendo un tribojo para él, vamos a ver qué es lo que pasa en los Oscars, que todavía no tenemos las nominaciones. Ustedes ya saben qué fue lo que pasó en los Globos de Oro. Pero pienso que solamente... Es más, yo todavía cuando fui a ver por qué él, dudé volver a entrar al cine a ver solamente la escena de la batalla, pero justo como tenía que comer esa primera hora que no me gustó tanto para llegar, dije que no, me voy a perder una hora, después el ómnibus me pasa tarde. Pero sinceramente, si nunca la vieron, véanla por primera vez en el cine, porque creo que esa batalla vale la pena de mucho. ¿Siempre quisiste ser parte del mundo audiovisual y no supiste cómo hacerlo? Ahora tenés una página donde vos sos el protagonista. ClasificadosAudioVisuales.com Un lugar dedicado a que veas lo que vale la pena verse. Casting, eventos, compra y venta de equipamientos y coleccionables, ofertas laborales, recomendados y muchísimo más. ClasificadosAudioVisuales.com Siempre 100% gratis, siempre 100% tuyo. ClasificadosAudioVisuales.com Fotofilmación 22 Video y Fotografía Profesional 15 años, bodas, infantiles Fotofilmación 22 El origen de tus mejores recuerdos Contacto 095-20-9006 Hotel Cottage lo espera con 60 habitaciones y 3 suites frente al mar. Dispone también de salones multipropósito, adaptables a todo tipo de eventos sociales y empresariales. Ampliado y remodelado a nuevo, ofrece un diseño moderno, pero conserva la hospitalidad y calidez de siempre. Hotel Cottage, en la Rambla de Carrasco. Proyectos de calidad cultural en todo el país. Empresas con responsabilidad social y artistas trabajando juntos. Invertir en cultura tiene un 100% de beneficios. Fondos de incentivo cultural. Profesional Traducido por Marie Arias